No, 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 no Ahora estoy respirando bien Por eso quería ir hoy día Pero la garganta está hecha bosta Como dicen acá Entonces, nada Estoy yendo acá al hospital De hecho Si me dan algo para la garganta Yo creo que mañana estoy bien, al menos de la garganta Si no puedes entrar Ah, abajo hay como Esta es la que me está jodiendo Saltan 15 kilómetros Pero bueno, esto ya no se mide No, 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 no Ah, me cayó Me cayó la moto encima Me cayó la moto encima Rompí el parabrisas Y el espejo Ah, o sea, ha estado así Y se ha dado una vuelta, dos vueltas Porque se ha roto este espejo Ahora como salgo de acá Realmente es temprano Realmente es temprano Y me crucé con dos puesteros Entonces Es muy probable Que haya otro ¿No? No sé cómo salí de ahí Felizmente me ha dejado un espacio Me dejó un espacio Miren, si se dan cuenta Hay un espacio entre la moto y las piedras Entonces Entonces como que me dejó un espacio Para poder salir Bueno Lo primero Es Descansar Descansar Ver cómo está el golpe que tengo Y Y ver cómo la saco Creo que debo levantarla Sacando las maletas Tirarla un poco para allá Ta, ta, tal La meto para acá Y Y allá Tratar de darle vuelta Tengo que subir por la parte derecha Por acá no Bueno Vamos a descansar No Se me rompió el soporte de la maleta Se 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 rompió el soporte de la maleta Bueno, voy a descansar un poco Veo como amarro las maletas Y seguimos Ay, 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 Dios Saqué estas dos cuerdas Que estaban apoyadas acá Y le di una vuelta a esta maleta A ver, ¿quién es? Uy, dos y media Uf, está para pensarlo, ¿eh? A ver Voy a avanzar un poco más Y si veo que está muy jodido así Ya, me regreso Ok Let's go La dirección la siento bien Creo que al parecer No sé, la bicha Ha llevado clases de jiu-jitsu, creo Se da la vuelta nomás Y no le pasa nada Está lindo el día Eso es lo bueno, o sea No hay pronóstico de lluvia No hay pronóstico de nada Eso es lindo Hasta que me duele como También en la cadera Creo que me golpeó fuerte ahí, ¿eh? Mira, miren El río está acompañando nomás Río, por favor, te lo pido Quédate ahí Quédate ahí ¿Qué dice acá? ¿El qué? Uy, el cajoncito 3.000 metros Mira, quedan como 2.000 No 1.600 metros más No puedo bajar de... Se me hace difícil hacer los cambios Reducir marcha Se me hace difícil Vamos a ver cómo está ya Creo que me duele En ciertos Me duele en ciertos Movimientos Nada más Cuando bajé de la moto Vamos a la esquina Esto obviamente lo paso Lo paso Lo paso Lo paso Lo paso Son partecitas Nada más ¿No? Claro Es cruzar el río Cruzar el río Hay partes fáciles Partes difíciles La más difícil Es justo donde está mi moto A ver Es hora de almorzar También ya son casi las 3 3 y media Ponde que termine de almorzar Y media termino 4, 5 y media Podría estar arriba Matemáticamente No puedo llegar Matemáticamente No puedo llegar Voy a comer gente Voy a comer primero Describen si quieren Gracias Buena ruta Nos vemos Bueno gente Me crucé con una camioneta Que hace excursiones para arriba Estuvimos hablando un rato De un par de cosas Y les pregunté igual ¿Qué tal? ¿Cómo está la ruta? ¿Cómo está el camino? Y me dijeron que está feo Y sobre todo Que es algo que yo había preguntado Yo había preguntado Cómo estaba Si estaba inclinado Qué tan inclinado estaba Y sobre todo Si era piedra suelta Y me dijeron que era piedra suelta Ellos Que acaban de pasar Eso me dificulta un montón Y sobre todo Que no había como para ir Agarrar viada Y subir Esa es la única forma Que tengo yo Para subir Esas pendientes Y nada Me dijeron que había eso Y después me dijo Mira Hay muchos kilómetros más Como estos ríos Que has pasado Y después Hay camino Así como este Así bajadas Muy pronunciadas Y con esta piedra Así suelta Y si a eso Si a eso le sumas El tema de que En 20 minutos Te vas a comenzar a punar Y bueno Estoy regresando Como verán Vamos a recoger Los desechos Uff Ahí está mi Esto lo llevo No porque lo vaya A poder soldar Uy mira Se había quedado Una acá Lo llevo Como decía No porque lo vaya A A necesitar Porque ya no necesito Nada de esto Ya no se puede soldar Si no porque No hay más Si no porque No puedo dejar Plástico acá ¿No? Bien Ok Esto lo voy a meter Por acá Uy Que bajadita Esta era una parte Complicada Que tenías que pasar Por el río Y tal Ok Acá Tienes que agarrar Bien El El timón El manubrio Por acá Creo que era ¿O dónde era? Sí Por acá Ah Bicha Te amo Bicha Te amo Bicha Epa Y acá Creo que hay que subir Ok Bien 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 Si es que no voy Bien, bichanga Es un animal, ¿no? ¿Qué les parece? Este animal Bicha De hecho, tú no tienes La culpa de ser pesadita Solo tengo que ponerte Llantas adecuadas Y yo venir Con toda la energía Y tú, tú puedes ir donde sea Te quiero ¿Por dónde era? A ver Creo que era por acá Me parece Me parece Sí, acá me quedé Ojito No dos veces No dos veces Bueno, me voy a quedar Un ratito acá Disfrutando de la vista Con la bicha Con el animal Es oh Probable Lo que se dice Es just México Es tu mujer Lo que sí Es tu mujer Con el alimento Así Gracias No es bueno gente como verán ya estamos en tierra firme en firme tierra y en la portada donde pague para entrar la chica me paró y me dijo otra chica ya me paró y me dijo cómo se encuentra se encuentra bien me han comentado que ha tenido una caída este no se necesita algo la podemos ayudar en algo muy chévere no lo grabé pero muy chévere el de la camioneta creo que les aviso para obviamente que si yo bajaba para que sepan que yo estaba bajando y que quizás si no bajaba avisen a alguien y me iban a buscar muy chévere y nada de acá es asfalto hasta chilecito y ahí nos vemos nos vemos en chile citó si todo sale bien let's go baby bueno gente estoy acá en chile citó una vez más voy a hacer un par de cositas antes de llegar al hostel que quiero descansar voy a comprar una crema una pomada no quiero tomar pastillas voy a comprarme una pomada para el golpe para toda esa zona no la parte estoy tomando ya pastillas para el dolor que me pasaron o sea estoy tomando pastillas para el dolor para la garganta pasa muchacho no y eso supongo que me toca ahorita tomar una pastilla esas pastillas te tumban no sé porque no sé qué tienen pero te tumban a la cama no me voy a hacer ver el golpe ni nada porque acá en urgencias acá le llaman creo no me acuerdo cómo le llaman acá pero cuando vas a urgencias te van a tocar una pastilla ya no quiero tomar más pastillas entonces no creo que sea algo grave pero sí me duele bastante señor qué tal buenas tardes puede dar una miradita a la moto está bien gracias no pude no tenían la medicina tengo que ir a comprarla en una farmacia al costado y yo les decía de la amabilidad de la gente en los pueblos no se acuerdan bueno ahorita alguien se bajó de su carro y como me vio qué aguanta por dónde voy a ir como me vio que estaba entrando a la farmacia y que la moto estaba un poco golpeada vino y me dijo todo bien porque quiere saber dónde está el hospital y tal y tal muy chévere si algún día ve este vídeo gracias voy a la casa bueno el día todavía no termina me han dicho que vaya a lavar la moto sí o sí porque éste este amarillo no sale muy rápido y también el a casera no creo no más hay y este amarillo no sale de la moto y también de mi ropa es muy difícil que salga entonces de una vez que lo lave vamos a tomar un baño y y y y y y y